Es un proyecto que presenté cuando llegué para ver a todos aquellos jugadores elegibles mexicanos que están en Estados Unidos, que no pertenecen a ningún club de la MLS y que queríamos ver si teníamos la capacidad y la opción de poder hacer unas visorías divididas en todo lo que fue la costa oeste, principalmente centrarnos en California y el estado de Texas. Porque estadísticamente son las que más jugadores tienen, academias organizadas hay. El futuro es irnos a la costa este y a algunos estados del norte, pero empezamos con eso porque por experiencia y estadísticas, muchos mexicoamericanos se nos concentran en esas zonas. Reunir a los mejores de esas dos edades, primero en las visorías que hicimos en Estados Unidos, segundo las que se hicieron acá en los 32 estados con ayuda de la CONADE en el torneo de los estados y de ahí selección ver, darle la oportunidad para que todos los chicos, vuelvo a repetir, que no pertenecen a clubes profesionales, tanto MLS como en Estados Unidos, como te dije, como Liga MX, que en México tengan la oportunidad de que la selección los pueda ver. Y a su vez van a estar todos los scouts de todos los clubes de la Liga MX que van a poder libremente ver todos estos futbolistas elegidos. Primero que la organización es muy complicada porque se trajeron 80 jugadores de Estados Unidos y la logística no es fácil. Segundo, de que queremos hacer algo muy específico, muy específico. Entonces, viendo de que con estas situaciones que hemos formado y hecho nos alcanza, queremos ver si el año que viene podemos replicar esto. Primero, si hay un talento que nosotros comparamos directamente con los jugadores que tenemos a esa edad en selecciones, si hay alguien que tenga esa capacidad, lo traemos. Y segundo, de que como te decía, muchos de estos chicos van a tener seguramente, seguramente, la posibilidad de pertenecer a algunas fuerzas básicas de clubes de la Liga MX. Cuando se meten en ese desarrollo, para nosotros, ya los vamos a tener muy controlados, mapeados, porque así los tenemos a todos en la Liga MX, entonces, imagínate que es doble. Si son muy destacados, directamente ya los tenemos en cuenta y si no van a entrar a un proceso de fuerzas básicas de equipos profesionales y ahí los vemos casi siempre en las competencias de los fines de semana. Mira, son dos edades que para mí son el inicio del proceso de formación. Tanto en clubes como en selección. Ya después, si no, tendríamos que saltar a sub-17 y en sub-17 ya los chicos tienen un bagaje de tres o cuatro años ya en los clubes o pueden pertenecer a TDP. Entonces, yo quiero hacer esta base en selección y a su vez darle la importancia a los clubes que los puedan elegir. Porque creo que si nosotros agarramos a los niños desde el comienzo, a estas edades, principalmente los 13 años, consolidamos un poco el proceso. Entonces, este proceso de 6, 7, 8 años que tiene un futbolista para llegar a primera división, empezando por estas edades, lo consolidamos asegurándonos desde que, desde joven, desde el inicio del proceso formativo, de las edades, el jugador está con nosotros y ahí sí podemos actuar directamente sobre su mejoría. No, esto es otra cosa. Esto es el inicio del proyecto. Las visorías a nivel internacional las hacemos con los jugadores de sub-17, de sub-16 hacia adelante. Son aquellos jugadores que sí ya pertenecen a equipos profesionales, a fuerzas básicas de equipos profesionales, donde son elegibles por algún parentesco directo que tengan, o sea, de tener pasaporte mexicano y darle la oportunidad también de pertenecer. Eso se hace principalmente de sub-16 hacia arriba. Yo creo que el proyecto de selecciones tiene, de juveniles, tiene que impactar sí o sí en selección mayor, si no, estaríamos haciendo dos cosas diferentes y eso sería totalmente contraproducente, pensar que la selección juvenil es una cosa y la selección 23 y mayor es otra. Todo lo que hagamos nosotros tiene que tener consecuencia en la mayor, si no, no sirve para nada. Yo creo que estos jugadores, por la edad y el proceso, seguramente estas dos divisiones, sub-15, sub-13, van a tener impacto en el 20-34. Ojalá alguno se cole en el 20-30, pero la planificación y el proyecto es 20-34. Primero, a la calidad de los gores. Es una generación del fútbol mexicano buena, de talento. Hay camadas, en el fútbol hay camadas, no todos los años se tienen buenas generaciones de futbolistas, es muy difícil, entonces esta es una generación buena en cuanto a talento, hay muchos chicos con minutos en primera división y eso es un punto muy alto a favor. Hay un gran trabajo de fuerzas básicas, de los equipos, y eso hace que para nosotros todo sea más fácil. Ese es el primer punto. El segundo, el cuerpo técnico. Creo que el perfil del entrenador y su cuerpo técnico fue el adecuado para tratar estas edades. Son edades complicadas, donde el chico entrena con primera división, juega en 23, va a la banca de primera división, juega poco, está ahí a un paso, a veces la cabeza se nos vuela un poco y hay que tenerlos muy controlados. Pero principalmente el gran trabajo de Lalo Arce y su cuerpo técnico fue el que estamos intentando consolidar. Esto de que acá en selección, a esta edad sub-20, la importancia de ganar es altísima. No nos podíamos quedar afuera de otro mundial sub-20. Esa presión la teníamos, la afición tanto en Irapuato, principalmente en Irapuato como en León, en los dos últimos partidos fue un jugador más y eso también hay que saberlo manejar para los niños, para los jóvenes. Entonces creo que el trabajo del cuerpo técnico, más allá de lo táctico que es el juego en la cancha, han tenido muy en cuenta todo lo que lo rodeaba y hacer que esto llegue a buen puerto. Y la tercera creo que hemos acertado muy bien en el proceso pre-mundial que hemos hecho. Hemos llevado un proceso desde julio del año pasado donde hemos planificado muy bien las cosas y creo que esa planificación también fue parte de este éxito. Sí, mira, primero, esto se empezó en julio del año pasado, esta división la traía Carlos Cariño, después nos fuimos a dos torneos internacionales con Alex Diego como sub-18 y en enero comenzó la Alo Arsi. Lo que planificamos es entrenador nuevo, yo quería que conozcan a los rivales de los que nos íbamos a enfrentar. Entonces tuvimos dos fechas FIFA antes de este premundial, en este semestre pasado, que las planificamos jugar contra rivales de CONCACAF. Hicimos partidos amistosos contra Costa Rica, Honduras, Guatemala y Jamaica y eso hizo que nos dé un nivel de contra quién nos íbamos a enfrentar, un nivel cierto, real. Entonces, yo creo que por ese lado de la planificación de selecciones fue una cierta totalidad. Después mucha comunicación con los clubes, los clubes nos ayudaban mucho en el jugador está bien, el jugador no está bien, le hemos hecho mucho seguimiento específico a los futbolistas. Hubo jugadores que se quedaron afuera porque así es esto, que seguramente ahora van a empezar el proceso del Mundial siendo vistos, que se han quedado afuera o porque no tenían minutos o porque venían de lesiones. Entonces los clubes nos han ayudado muchísimo con este ida y vuelta y este seguimiento que les hemos hecho a todos. A mediano plazo se le ganó a Costa Rica e inmediatamente con el entrenador se empezó el proceso para el Mundial de Chile. Inmediatamente después del partido de Costa Rica, la semifinal y la final ya la tomamos y así fueron las palabras que Arce dio en el vestidor porque así las tomamos, como el proceso que empieza para Chile. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el premundial, vamos a hacer un simulacro de tratar de jugar contra rivales de Mundial ahora, por eso vamos a ir a Brasil, vamos a jugar contra un asiático que es Japón, vamos a jugar contra tres europeos, vamos a jugar contra dos de CONCACAF. Todo esto en la fecha FIFA para que el jugador vaya viviendo qué va a venir en el Mundial, qué tipo de rivales nos vamos a enfrentar. A largo plazo esta categoría va a jugar los Juegos Olímpicos del 28, así lo tenemos trazado, es la edad, se va a juntar estas sub-20 niños, chicos nacidos en el 2005-2006, para el 20-28 tenemos la planificación y el proceso de que la 2007 también se va, después de su Mundial sub-20 en el 20-27 se va a meter para la Olimpíada, entonces a largo plazo es de que estos jugadores los preparemos para el 20-28 las Olimpiadas, jugarnos primero el boleto para no quedarnos afuera y después las Olimpiadas y después de que algunos de estos tengan impacto o tengan consecuencia con el Mundial 2030. Estar en comunicación constante con el equipo de Primera de Allón, nosotros somos la selección, no somos un club, ¿sí? Tiene que quedar muy claro esto, para la selección y para todos nosotros lo más importante es que el jugador juegue en la Primera División de su club, eso es lo más importante, cuando el jugador juega en Primera División de su club adquiere muchísimas cosas que en fuerzas básicas no se le dan, que solamente te le da la competencia, el roce, la presión de Primera División, el entrenar todos los días con Primera División y el roce, entonces para nosotros lo más importante es cuidar al joven cuando viene acá para que juegue en Primera División, ese es nuestro mensaje principal, cuando viene acá no solo que le damos el roce internacional que juegue con los mejores de su país, que juegue en contra los mejores de otros países, algo que el club quizás no le puede dar, entonces eso aporta todo para su proceso, ellos se tienen que ganar su lugar, los tenemos que acompañar porque si tienen talento pero para jugar en Primera División necesitan muchas otras cosas, entonces que vengan a selección, se lleven esto importante que le podemos aportar y que lo lleven a su club y lo demuestren, tienen que jugar, o sea, tenemos que lograr que de acá al 20 a 28 esta generación, la mayor cantidad de jugadores posibles entre todos tenemos que apoyar para que tenga impacto como primer escalón en la Primera División de su club, habíamos terminado el domingo y yo ya me puse en contacto con todos los clubes preparando la fecha FIFA de septiembre, hay jugadores que necesitan descanso, hay jugadores que sus entrenadores quieren que se queden, nos ponemos en contacto, esta fecha FIFA no la llevamos, vamos a ver a otros, Arce planifica de esa manera, el contacto es diario porque el club pertenece, el jugador pertenece al club, entonces nosotros tenemos que ser un aliado del club y cuando el jugador venga acá se tiene que llevar cosas positivas, si no se lleva cosas positivas de la selección no es bueno, eso quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, entonces siempre que el jugador se vaya mejor, principalmente en la competencia, eso va a ser de que el club tenga beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!